El Cantar de Roldán El Cantar de Roldán El Cantar de Roldán es un poema épico que consta de 4.002 versos, distribuidos en 291 estrofas. Este fue escrito a finales del siglo XI en un francés antiguo. Este tal vez es el cantar de gesta más antiguo escrito en una lengua romance en Europa. La obra relata hechos históricos un poco transformados. La historia comienza cuando Carlos Magno, después de 7 años de cruzadas, llega a ser emperador del norte de la península ibérica. La cual ha sido conquistada con ayuda a sus hermanas Roldán, pero aún faltaba conquistar una tierra, que era Zaragoza, aunque estaba el mandato del rey Marsilio. El rey Marsilio recibe una propuesta de paz para evitar la guerra, y el tratado sale bien. Y Roldán propone a su padrastro para que sea el nuevo embajador de esta nueva guía que dice. Pero su padrastro cree que lo está mandando a su muerte. Por lo cual, él decide iniciar un plan de venganza en el que incita a los morros a estar en contra de Roldán y hacerlo responsable del hostigamiento. Roldán sugiere a Marsilio que comprometa a Carlos Magno a pedirle lo que sea. Él desea que las tropas se retiren para así poder atacar por la retaguardia francesa, para así poder derrotar a Roldán y sus doce pares de Francia. Al final, Carlos Magno vuelve a Francia y deja a cargo a su ejército a Roldán. Este libro fue atribuido a un monje normado llamado Tirolo, donde su nombre aparece en el último verso. Sin embargo, no queda claro el significado del grupo de Quinal. Pues en este verso puedes completar, componer o transfirir. Esta obra fue escrita en 59 aproximadamente, con sus versos en decantiladas y sus estrofas de desigualdad. Y llamadas tiradas. Chicos, esperando que les haya gustado el video, ¡dale like! Comenten. Y no olviden suscribirse. Esto ve... Vamos a subir más videos. ¡Bye! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.